Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. MIG y OMPI fortalecen relaciones de cooperación para proteger y promover la propiedad intelectual en RD. Con el fin de establecer las bases de un trabajo conjunto y fomentar el uso de la propiedad intelectual como herramienta de innovación, transformación, desarrollo y recuperación en República Dominicana, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Ito Bisono, firmó un acuerdo de entendimiento con Darren Tang de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Esta colaboración abercará el desarrollo e implementación de políticas públicas en propiedad intelectual, la creación de capacidades para favorecer el uso y gestión de activos de propiedad intelectual y el fortalecimiento del sector público para generar políticas públicas. Este importante acuerdo persigue dar continuidad al fortalecimiento de las relaciones MIG-OMPI con la finalidad de desarrollar programas y realizar intercambios que fomenten la innovación, el uso y protección de la propiedad intelectual. En el MIG, somos mucho más.